Música A ver pues Aja Ya esta ya mis tuscars Super le meto a hacer tuscars Tengo ya dos tuscars Tengo troles ¿Como que troles? ¿Cuantos troles tienes? Tengo un vato Tengo un vato Pero ya voy a ir goblin Como quieras, yo voy tuscars La vieja confiable Ya no dejen los goblin por favor Yo voy a ir Yo voy a ir goblin Ya ya Pero no se Pero capaz alguien le toca 3 stinker De golpe Gente que no tiene rank Si yo pierdo Pierdo último, penúltimo Entre penúltimo me hacen como 3 o 4 rangs Por eso que no juego mi cuenta principal Entiendo He tocado 2 queens Pero no me alcanza la plata A menos que venda 2 tines Puta no, prefiero tines No me alcanza la plata 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 Y eso es perfecto Eh, no me alcanza la plata Dos tines No me alcanza la plata 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 No me toca nada Ahí David ¿Qué pasó? A la mierda los arcos Profe, si pueden mandar un saludo a Dios de Polibos ¿Por qué? Ahí le escribió algo, desde la cuenta de su plaquita ¿Pero qué dice? Hola profe, este es el Facebook de mi enamorada Yo no tengo Facebook, mi nombre es Dios de Polibos Le contaré que hace dos meses Que no puedo jugar Dota 2 Porque me detectaron un tumor Y bueno, me prohibieron jugar, además que ya no puedo Porque estoy en una cama Así que ahora veo sus directos, gracias por alegrarme los días Saludos y suerte a los Rackets A la micapone Ustedes me imaginan que pasaría si me enfermo Y no puedo jugar Dota 2 porque estoy en la cama Mirar pues Mirar Pero no se puede inclinar la cama Como para que sea el menos Depende de Que tan mal está este, supongo Ay Al parinate Asu Ya, gracias mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm duele de la semana en años ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Thank you! ¡Gracias Diosito! ¿Algo bueno? ¡Contra bueno! ¡A su madre! ¡Muere tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿A quién le dio el palo mágico? ¿El palo mágico? Con el que se combina la patria Ah, ese es el tipo que está ¿Y yo? ¿Nadie? Está ahí en el cubier Oye, ¿qué pasó con el oso? ¿Lo han nerfado o qué? Sí, le han quitado la mitad de roba Ah, porque el bounty le metió un shuriken Y se murió un oso ¡Uy, uy, uy! ¡Thank you! ¿Troll? ¿Troll? ¿Dónde era un troll? ¡Tamare! Le di la flauta Lax, la concha su madre ¡Jajaja! ¿La garrita le dio el ondroid? ¡No! ¡Salió el ondroid! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La garrita podía salir un trífico, por... ¡No, cito! ¡Amarro, cito! ¡Amarro, cito! ¡Vamos! ¡Amarro, cito! ¡Amarro, cito! ¡Ay, mi Morphin está pintado! ¡No le paran bolas! Mmm... ¿Qué están yendo todos? ¡Van! ¡Está con nada! ¡Ah, tu podras! ¡Te gusta! ¡Tiene Warlocks! ¡Cuatro Warlocks! ¡Van! ¡Van! ¡Terrolaid, nivel 2, eh! ¡Terrolaid, no lo tengo tanto miedo! ¡Chichita! ¡No va a ser! ¡Aaah! Lo habían pegado a mi lontri! ¡No va a sacar sus! ¡Van! No, azul. ¡Tero se va a bajar un tono! Sii mano, a la mierda, a la mierda, a la mierda Hay que pararlo atrás nomas Pongalo atrás, porque si lo paro atrás no saca su oso Demora, demora pero... O en medio, en medio, póngalo ¿Entre dos? Tiene Axe, no? Si lo pones al lado el Axe, entre el Axe, si pones la marca Costo del Axe mano Ronda quince, ronda quince Oh no Bien morfeado Necesito plata No 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 ¡Eso! Esquiva, esquiva Uy, casi me gana, ¿no? ¿Quién? El Axe tanqueó bien, ¿o? Ese Bol Uy, ¿cómo esquivó? Esquivó su... su skill del Kotal, ¿no? El osito, pues... Esto lo compré, ¿no? Oído ¡No mea el TV! Ah, se mea el lock ¡Al reflector! Los dos TVs en transformado es mucho daño No puedo, un fo upvac me sacó la mierda Con... matmos uno de ellos A arriba me ha bajado más de 10 ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Dirrupto! ¡Reatamos ya! Vaya, ¿tú estás pero yo no? ¿Qué es esto? Le ganó la vida al profe Vale, en Chantedoya estamos Tenemos nueve, yo Y no tengo nueve Chantedoya No tengo ni mierda Estoy nivel nueve No me toca nada Señor Bakus deja esta hora Vale, me toca contra místico Lo borracho, lo borracho 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 Se bajaron a mi, no No sacan a mi mi chico, no Me van a quitar mucho no me queda pero tiene buena vida, yo estoy para dar un golpe tengo una mascarita que no puedo usar oye eso que el necro no cura a nadie eh el favor de ese orto no le pegó a 17 oh ese místico matar entre matador y místico al profe no le toca nada, aún está con dos sacs nivel 2 en un mal matador no se está con dos segundos no le sale nervios no le dice masco que la meta de pincel aquí bien y el raptor bien ahí con esa silenciada oh matador y si pueden usar tu guarda adelante no es sin matador que es deberías poner tu guarda adelante para que meta mas cargas quita el level 3 si estaba bien, puedo aguantar un poquito hace tiempo que no ha ganado una pelea pero no va no me voy a hacer ay no weón, en verdad, si me tengo con místico pierdo puta contra el que va contra contra místico también igual voy a perder pero no me bajo tanto yo creo ojalá que no me bajes tanto barco ah la ya david tómez no me va a matar si me si aguanto depende del barco y disruptor me cago me cago por ejemplo barco a la naturo cuando la volteo con dos chamans y el witch doctor es muy cago sii volteado oh y david le gano a a matador o de ciudad negro caos si no mato esto fuente y pues por esto tengo que matar a la mía tengo que matar no no voy a morir voy a morir ya morir ya no ya no era para que era para quegarse un pago ah david yo pensé que podía hacerla pero luego dije no los dinosaurios no son mil y no se van a patrificar ah la muestra puta mi oso murió de un soplido nunca invoco al osito es que pegan pegan un montón pegan demasiado pegan ahí por ejemplo dos bestias están de más es lo mejor del obra del neclo el ya tiene el necmo a no es por todo menos mano por todo mi tuscar con ese laica no no sé absolutamente nada entran a morir nomás el kunkan ni mete ultimo porque le da luna osea el kunkan si iba a meter ultimo vale la pena pero el laica no entra a morir nomás ah el laica no se puede no y así tu sea el level 2 no 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 ya perdió perdió matador creo si a la mierda syra y esta a cien asunare mismo agente profeoo quiere probara primeiro hehehe